¿Qué tal si tus sueños se ven? ¿Qué tal si tus sueños se pudieran cumplir? Piensa en ello y di, ¿qué crees que podría sentir? Porque ya no puedo yo dejar de pensar que mi sueño está a punto de llegar. Cada batalla que presento me da el sentido del amor. Su calor, su calor, me trazo, me trazo al brillar. Solo una chica soy, por mi camino voy y no podré vivir de grandes sueños. Y nada más necesito que hoy. Me llevo a estar como soy, a este lugar que más allá de mis sueños está. ¿Qué tal si tus sueños se pudieran cumplir? Piensa en ello y di, ¿qué crees que podría sentir? Porque ya no puedo yo dejar de pensar que mi sueño está a punto de llegar. Cada batalla que presento me da el sentido del amor. Su calor, su calor, me trazo, me trazo al brillar. Solo una chica soy, por mi camino voy y no podré vivir de grandes sueños. Y nada más necesito que hoy. Me llevo a estar como soy, a este lugar que más allá de mis sueños está. Porque lo mejor es que un sutil amor te dejas acumular en el rastro que dejas al soñar la sinceridad. Por favor, no lo aguanto más. A este lugar, que más allá de mis sueños está. Solo una chica soy, por mi camino voy y no podré vivir de grandes sueños. Y nada más necesito que hoy. Me llevo a estar como soy, a este lugar que más allá de mis sueños está. y nada más necesito que la madre mais Me llevo a estar como soy, a pensar que la madre se le hacer. Pヤ argentinos.